Música Observen con atención la mano derecha de Manguirre y noten que no alcanza la palanca de cambios Esto implica que no podrá utilizar la potencia del motor para compensar la energía que le falta para poder llegar al otro extremo Y por lo tanto está a merced de la energía potencial gravitacional acumulada en ese punto Si tenemos en cuenta que esta magnitud física depende de la altura del objeto respecto al sistema de referencia Podemos darnos cuenta que Manguirre se encuentra a un nivel de energía potencial menor respecto al punto donde quiere llegar Música 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 Música